Música Me gusta que el verde entrega mi dedo cascoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a la menos amores Ahí viene mi dedo de oro Ahí viene mi dedo de oro Me gusta que el verde entrega mi dedo cascosa Vamos a tener un mostrato que lo que era más que a bebé Oye, me parece que el verde entrega mi dedo cascosa Ahí viene mi dedo de oro Ahí viene mi dedo de oro Y me gusta que el verde entrega mi dedo de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi nocesoro, ahí viene mi chiquito de oro, ahí viene mi noces amores.